¡Ja, ja, ja, ja! Soy guanaco cien por ciento, un gallo del salvador No cualquier pollo me espanta, me respalda mi esmorón Alegre y enamorado Y se diga pisador Para el gusto los colores, morenita las prefiero Tengo unas pollas poniendo en distintos gallineros Pollitos por donde quiera Pa' que mentir soy sincero Tratándose de pelear Yo me topo con cualquiera Acostumbrado a ganar Pues yo nunca me he rajado Las veces que me he caído Rápido me he levantado Mandan unos pollos tiernos rondando mis gallineros Plumas les van a sobrar Vayan levantando el vuelo Esas gallinas son mías Yo las machuqué primero Recién era bonito mi mariachi ¡Sí, señor! Soy guanaco cien por ciento, un deberito el salvador Me gusta tener amigos por donde quiera que voy Cuando alguien me da la mano Igualmente se la doy Desde que era muy pollito ya demostraba el valor Me topaba con cualquiera Me topaba con cualquiera Nunca yo fui un torrelón Soy de esos gallos jugados De un rancho del salvador Ya se despide el guanaco Y no cree verlos mañana Me voy patro gallinero A pasar la temporada Voy a cuidar mis pollitas También dos o tres echadas ¡Sí, señor!